Hola, mi nombre es Rocío Villegas, soy profesora de la Casona Nemesio Antunes y realizo el taller de Teatro para Niños y Teatro para Jóvenes. Hoy, en esta nueva cápsula de herramientas teatrales para niños de 4 a 90 años, les traigo un trabajo maravilloso. Cuentos de dedos. Los cuentos de dedos son una mezcla de palabras y movimientos de las manos que ayudan al desarrollo psicomotriz de los niños, el desarrollo del lenguaje, aportan a la atención, a la memoria. Para este trabajo no vamos a necesitar ningún material, solo necesitamos memorizar estos cuentos que yo les traje. Estos cuentos los podemos trabajar cuando los niños están desarrollando el lenguaje y permitir que vayan aprendiéndolos a través de la nebulora espejo. Recomiendo que no los corrijamos, simplemente que estemos trabajando con cada uno de los cuentos por lo menos un mes para que puedan integrarlos. Los cuentos que les traigo, la metodología está basada y creada por Tamara Chugarofsky, que es una argentina maravillosa, que es una especialista en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños. Experta también en la metodología Valdorf. Algunos de los que les traigo hoy día son de ella y otros están basados en poemas o en otros autores. Algunos son súper viejos que yo ni siquiera sé que los invento. Vamos a comenzar entonces. El primer cuento es de Ana María Walsh. Yo le llamo La hormiga. Sube al árbol una hormiga Va siguiéndola a su amiga Pronto al tronco llegarán Y ya se esconderán Será la hormiga O será su amimiga La que suba La que baje La que turulululululá Y sopla que sopla Sopla que sopla Sopla que sopla El viento y ¡puuu! El siguiente cuento que les traigo Es un cuento que lo más probable es que hayan escuchado más de alguna vez Cuando eran niñas y niños Este bebito compró un huevito Este lo echó a cocer Este le echó la sal Este lo revolvió Y este gordo goloso Se lo comió Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes Es que en la metodología Waldorf Las niñas y niños no comienzan el proceso de lectoescritura hasta el primer septiembre Es decir, hasta sus siete años Cuando comienzan a aparecer o termina el desarrollo del cambio de dientes Toda la energía sube a la cabeza y al desarrollo de lo cognitivo Ahí es cuando comienza el proceso de lectoescritura Entonces este tipo de cuentos O rimas con movimiento Como lo llama Tamara Sirven mucho para asociar el movimiento caligráfico de una letra La letra principal del cuento Con lo que después van a hacer ellos con sus dedos al escribir No todos son así Sin embargo hay algunos que podemos incluso crear nosotros mismos Fomentando y como asociando desde otro lugar El movimiento que ellos van a hacer después en ese proceso En esta casa vive Pedro Y en esta casa vive Juan Un día Pedro decidió ir a ver a Juan Así que abrió la puerta de su casa Salió de su casa Cerró la puerta y subió la montaña Bajó la montaña Subió la montaña Bajó la montaña Subió la montaña Bajó la montaña Llegó Y decidió tocar la puerta Esperó Y no había respuesta Decidió tocar de nuevo Y nadie respondía Tocó una vez más Debe ser que no está en casa Decidió volver a la suya Y subió la montaña Bajó la montaña Subió la montaña Bajó la montaña Subió la montaña Bajó la montaña Y llegó Abrió la puerta de su casa Entró a su casa Cerró la puerta Y se acostó Al otro día Juan Quería ir a ver a Pedro Así que abrió la puerta Salió de su casa Cerró la puerta Y subió la montaña Bajó la montaña Subió la montaña Bajó la montaña Subió la montaña Bajó la montaña Y llegó Abrió la puerta Abrió la puerta de su casa Entró a su casa Cerró la puerta Y se fue a acostar Al otro día Pedro Quería volver a ir a ver a Juan A ver si lo pillaba Y Juan Quería ir a ver a Pedro Así que Ambos Abrieron la puerta de su casa Salieron de su casa Cerraron la puerta Y Subieron la montaña Bajaron la montaña Subieron la montaña Bajaron la montaña Subieron ¡Ey! ¡Hola, Juan! ¡Tanto tiempo! ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu perro? ¡Uf! ¡Mi perro está espectacular! ¡Ah! ¡Pero qué bueno! ¿Por qué no vienes a mi casa a comer un poco de sopa? ¡Ay! ¡Me encantaría! ¡Ah! 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 Y de repente Se largó a llover ¡Ay! Oye, mejor nos vamos a la casa Sí, bueno, otro día nos vemos Que estés muy bien Subieron la montaña Bajaron la montaña Subieron la montaña Bajaron la montaña Y llegaron Abrieron la puerta Entraron a su casa Cerraron su puerta Y ¡Uf! Se lanzó a llover Pic y Puc Son buenos amigos Aunque a veces se acarician Otras veces se pelean Y otras corretean Pic persigue a Puc Y Puc persigue a Pic Pero lo que más les gusta es Tomar sus martillitos y Tiqui-ta-ca Tiqui-ta En la piedra En la roca Trabajan los enanitos Rápido, rápido Y despacito Y cuando los queremos ir a ver ¡Sas! Ya se han ido a esconder El siguiente cuento Es de Tamara Chugarovsky Llueve en la montaña Llueve en el portón Niña, no te mojes Ponte un paragüítas Ponte un paragón Niña, no te mojes Con el chaparrón Llueve en la montaña Llueve en el portón Niña, no te mojes Con el chaparrón Ponte un paragüítas Ponte un paragón Niña, no te mojes Con el chaparrón Úbila y Pítula Son dos duendecillos Que un día decidieron Construir una casa Y pusieron ladrillo Sobre ladrillo Ladrillo sobre ladrillo Ladrillo sobre ladrillo Y un ladrillo más Y vino un viento fuerte Más fuerte Más fuerte Y la casa derrumbó Pero Úbila y Pítula No se dieron por vencidas Y decidieron construir Otra casa Y pusieron ladrillo Sobre ladrillo Ladrillo sobre ladrillo Ladrillo sobre ladrillo Y un ladrillo más Y vino un viento fuerte Más fuerte Más fuerte Y la casa no derrumbó Y así Úbila y Pítula Pudieron dormir esa noche Calentitas en su casita El pueblo está dormido No se escucha ningún ruido Suenan las campanas Y se despiertan los vecinos Abren las ventanas Y muak, 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 muak Saludan a sus amigos Espero que les hayan gustado Estos cuentos de dedos O rimas con movimiento Como los llama Tamara Chubarowski Espero que alguno de ellos Lo quieran integrar Y compartirlo con sus niñas y niños Realmente es algo Que en mi experiencia Les fascina Así que así terminamos La cápsula del día de hoy Recuerden Jueguen a hacer teatro Nos vemos pronto ¡Chau!